Desde el Partido Popular de Castellón aplaudimos la aprobación del nuevo reglamento que reconoce todas las modalidades de Sbousa al Carrere. Somos el único partido que está al lado de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas y de nuestras señas de identidad. Y, sin embargo, tenemos enfrente a los partidos de la izquierda que se encargan de presentar mociones.